El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Así es, para hacernos la vida mejor. Es que damos esta bienvenida a este encuentro nuevamente, paso a paso, con todos ustedes. Un placer acompañarnos nuevamente, como todos los días, en este programa que busca, como siempre, darnos herramientas. Llenar un bolso de muchas herramientas útiles para la crianza, la educación de nuestros pequeños, como papás, como cuidadores, como maestros, como vecinos, como entrenadores. ¿Qué más, Moni? ¿Qué más? ¿Bien o no, Moni? Hola, Ledito, ¿qué más? ¿Está bravo? Mucha lista, mucha lista, mucha lista. ¿Está bravo? ¿Está bravo? No, 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 estoy tranquilo. Estoy sereno. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí estamos, como siempre, tejiendo hogares, paso a paso, de la mano de ustedes, que todos los días se sientan ahí con la mejor disposición a prepararse, porque eso es lo que nos hace falta. Uno se da cuenta, cuando empieza a educar hijos, que la educación que le falta es a uno, entonces uno se tiene que educar en cómo ser papá, y todos los días aprende uno cosas más descrestadoras sobre la crianza de los hijos y más maravillosas, porque, sobre todo cuando uno las pone en práctica, eso me suena práctica, uno se da cuenta que funcionan y que uno se desgasta mucho en esta tarea que a veces... Dejamos de verle el lado positivo justamente por quedarnos ahí patinando en cosas innecesarias. Pero hablas de patinar, es que me quedé patinando ahí sobre lo que me dijiste, ¿por qué dijiste que estaba bravo? ¿Notaste algo extraño, oculto? Su comportamiento, sí. Su comportamiento, es que, no, lo digo porque es que eso pasa muchas veces, en el comportamiento de nuestros hijos a veces hay mensajes ocultos que no logramos ver y que tampoco es necesario volvernos detectives, arqueólogos, mentalistas, especialistas en jeroglíficos, para descubrirlos. Muchas veces simplemente lo que tenemos que hacer es crear un poco de conciencia, abrir un poquito más la lupa y trabajar un tema del que ya hicimos un programa anterior, que se llama Metas Erradas, y que quedamos pendientes como de la parte práctica. Ese programa nos hablaba de, no solamente el comportamiento de nuestros hijos Moni, sino del de nosotros, que es que nosotros muchas veces miramos, sí, es que el niño está bravo, es que el niño está haciendo pataleta, pero qué nos produce a nosotros ese comportamiento de ellos y cómo reaccionamos nosotros de acuerdo a ese sentimiento. Exactamente, ese es básicamente el principio de las Metas Erradas, que recordemos es un principio de la disciplina positiva, que busca educar a los hijos con firmeza y afecto, o firmeza y amabilidad, como cualquiera de las dos funciona. El principio es equilibrio, como pueden darse cuenta, y esas Metas Erradas propone la disciplina reconocerlas o identificarlas en los hijos a partir del sentimiento que nos producen. Bueno, ya vamos a entrar de nuevo a recordar, para que los que están perdidos se les olvidaron las Metas Erradas, nuevamente las tengamos claras, para que pasemos ahora a la segunda parte del programa que les estábamos debiendo, y es si ya identifique esa Meta Errada en mi hijo, ahora qué hago, cómo actúo, cómo lo puedo orientar, corregir, cómo puedo hacer para que yo me sienta mejor, y de paso entender que esa Meta Errada del hijo ha sido reencausada. Eso es básicamente ese principio al que hoy vamos a darle continuidad, porque nos había quedado faltando, por supuesto, la continuación de listo, ¿qué hago? Así es, cuatro Metas Erradas, pero hay otros números más importantes que ese cuatro, 268-6033, para que nos llamen, nos cuente sus inquietudes, sus experiencias, si ya han conocido este tema, si ya lo han trabajado o si lo quieren empezar a implementar, pues es importantísimo aprenderlo hoy, 268-6033. Como papás, siempre lo que queremos es tener hijos obedientes, ser padres de hijos obedientes, y que nos digan, ay, tan lindo su hijo, como es de obediente, como es de educado, eso es lo que quisiéramos todos, ojalá hubiera un reglamento para eso, Moni, también como un decálogo manual del papá del hijo obediente. No hay como un decálogo o un manual, pues siempre lo hemos dicho, no existe manual para educar a los hijos, pero sí van saliendo a la luz pequeños tips, podríamos decir, de cómo, más que lograr que sean obedientes, cómo lograr desde lo que decimos y cómo lo decimos que realmente ellos hagan caso. ¿Cómo? Aquí están unas sugerencias. Compañía, anticipación, nada que no podamos hacer, simplemente cambiar el foco, la mirada. Nada tampoco de lo que no hayamos hablado aquí. Y nada que no hayamos hecho, muchas de las cosas las hacemos, otras a veces inconscientemente no, pero las podemos tomar. Allá iba, es que lo hacemos inconscientemente, lo que nos hace muchas veces falta en este proceso de la crianza es la toma de conciencia. Concentrémonos hoy en el qué hacer frente a las metas cerradas y empecemos haciendo un diagnóstico nuevamente de cuáles son. Y para eso invitamos a nuestra experta. Hoy está con nosotros Paola Flores Ardila, ya psicóloga, entrenadora de padres en disciplina positiva, con estudios en neuropsicología del desarrollo infantil e inteligencia emocional en niños y adolescentes. Además, con toda la experiencia, lo que le da toda la validez a sus estudios, mamá de dos hijos. ¿Para qué más? Además de todo, mamá de dos hijos. Conclusión. Con eso es cierto, ya con eso no hace posgrado. O sea, vida real, experta y práctica. Como nos gusta y como la necesitamos. Ella solita hace un paso a paso. ¿Para qué te confía? Pues muchas gracias, bienvenida. Gracias. A paso a paso nuevamente para compartir esto con nosotros. Es una deuda que teníamos con los televidentes porque creo que es un tema clave en esto de la crianza de los hijos. Entonces, dentro de todos los que propone disciplina positiva, que por lo general nos gustan mucho, y lo digo no solo porque a mí me guste, sino por los comentarios de ustedes siempre que tocamos un tema de estos, es un tema fundamental para definitivamente entender por qué los hijos se comportan como se comportan. Y siempre nos echamos culpas y nos preguntamos, ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué es conmigo? ¿Pero es que me la monta? ¿Pero es que me tiene azotada? ¿Cierto? Y a veces no nos damos cuenta que tenemos la respuesta aquí, en nuestro propio sentir, en nuestra propia emoción. Y pues logrando identificarla, podemos saber qué es lo que realmente le falta al niño. Y digamos que esa parte ya la abordamos y vamos a retomarla un poco para que entendamos qué es lo que vamos a hacer. Y la idea hoy es avanzar un poco a ver si ya entendimos qué le falta al niño, cómo se lo damos. Claro. Más o menos, así en palabras de Coquito. Totalmente, así está perfecto. Muy bien, así que hagamos una breve definición de qué son las metas cerradas. Las metas cerradas, bueno, habíamos hablado que todo comportamiento del niño está orientado a pertenecer y a sentirse importante para sus papás y los adultos significativos, los probófes, los abuelos, cuidadores. Y como él quiere pertenecer y sentir qué es importante, pues su comportamiento va dirigido a eso. Pero si no lo logra de una forma adecuada o positiva, pues él entonces busca la manera de lograrlo de una forma inadecuada o errada, que es cuando hablamos de las metas cerradas. Él quiere lograr pertenecer, pero no pertenece. Entonces, yo me porto mal, yo hago pataleta, yo quito, rompo, tiro, pego, porque necesito que me vean. Y pertenecer de alguna manera, me conecto con esa conducta, porque es la única forma en que me miran. Me siento incluido. Me siento incluido, portándome mal. Entonces, ahí es cuando los papás dicen, pero ¿por qué se porta mal cuando yo llego? Precisamente porque tú no has estado. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te necesito, quiero verte, quería verte más rápido. ¿Por qué no se quiere acostar a dormir? Precisamente porque él quiere estar contigo más tiempo, pero no te lo sabe decir con palabras. Entonces, como ellos todavía no tienen la capacidad lingüística, o sea, neuropsicológica, para por sus palabras decir, te necesito, llega más temprano, que quiero jugar contigo, pues ellos se portan de una manera que hace que tenga una meta errada y el papá obviamente o la mamá entienden el comportamiento de otra manera. Ese es el mensaje oculto que tenemos que descubrir nosotros como papás. Exactamente, y lo que tú decías es desde acá. O sea, cuando yo me conecto con esa emoción, el niño me quiere decir algo. ¿Y qué me quiere decir? ¿Por qué está así? Eso va más allá que esa pataleta y esa tirada al piso. Entonces, ahí tú hablabas de coherencia, tenemos que ser coherentes, tenemos que prepararnos y no explotar, porque si yo exploto no entiendo y no logro detener esa conducta. Hay que conocerla para detenerla, el fondo de la conducta, la meta. Muy bien. Ya entendiendo que son, pues en su estricta definición, pasemos al tablero. Listo. Perfecto. Este ejercicio ya lo hicimos, ¿cierto? En el programa anterior fue la práctica, pero quisimos hoy partir de acá porque pues primero puede que muchos no lo hayan visto y puede también que otros que lo vieron, pues no lo tengan muy claro porque pues toma un tiempo aprenderlo. Quienes no lo hayan visto, ya ese programa está en YouTube, ya lo pueden buscar como metas erradas. Exactamente. Entonces, las metas erradas son Atención Poder Poder Venganza O desquite o revancha Yo estaba pensando, como lo digo, que no suene tan feo. No, no, pero así es. Y el otro es deficiencia asumida o insuficiencia. ¿Cómo lo quieres llamar? Exacto, derrotado o insuficiencia. Por no decir impotente, pero eso es así, es como uno se siente. Derrotado. Impotente. Ya no sé qué hacer, ya me rindo. Impotente. Sí, remitida. Pero es la meta del niño, ¿cierto? Totalmente. Insuficiencia, ahí lo vamos a llamar como de tres, insuficiencia, como de tres formas. Insuficiencia. Listo. Asumida. Porque es el niño el que la asume, nadie le está diciendo. Cuando dice, ya no me pusieron bola, ya dejemos así. Apague y vámonos. Listo. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, entonces cada meta tiene un sentimiento del padre y del adulto. Para yo detectar cuál es la meta que el niño quiere lograr, depende de mi sentimiento, de mi emoción, cuando el niño tiene ese comportamiento. Y para todos no es lo mismo. Puede que para mí las pataletas no signifiquen lo que significan para ti. Muy diferente, ¿cierto? Porque la meta que el niño quiere lograr conmigo, mi hijo, pataleta conmigo, es muy diferente a tu hijo, la pataleta contigo. Entonces, la primera meta que es, atención, vamos a mirar en los hijos de ustedes y de todos, ¿qué conducta les hace sentir fastidiado, irritado, preocupado, culpable? Que no hagan caso. Que no hagan caso. La desobediencia. Desobediencia. Entonces, desobediencia, no ir. A todos los ponen los pelos de punta. Desobediencia. No ir. No ir. El irrespeto. Y respeto. Las pataletas. Esto que estamos hablando es las conductas de los niños que nos hace sentir irritado, fastidiado, preocupado o culpable. ¿Qué más? Creo que ahí estamos. Sí. Que no coman a veces. Que no coman. Que no la ven. No comer. Y ahora para mirar la meta de poder, ¿cuáles son esas conductas o comportamientos de los niños que nos hace sentir que nos están retando, provocados o desafiando? ¿Cuándo se burlan? Sí. La burla. La ironía. Ironía, burla. La rebeldía. No quiero porque no. Otra vez cuando no escuchan o se hacen los sordos más bien. ¿Alguna otra, Leo? Bueno, a ver, ¿qué más? Hola, la ironía. Cuando hacen justo lo que les decimos que no hagan. Hacen lo contrario. Sí, lo contrario. Eso es lucha de poderes total. Total. Hacer lo contrario. Ahí están retándonos. Muy bien. ¿Qué más? Sí, básicamente. Pues creo que se repiten las pataletas otra vez. La desobediencia. Básicamente son como las mismas. Claro que desobediencia va como todo iniquitido ahí. Mientras vamos a las otras dos metas cerradas, vamos a recibir una llamada porque tenemos a Alejandra, mamá de Mariana y María Ángel. Bienvenida, María Alejandra. ¿Cómo estás? Alejandra. ¿Cómo estás? Bienvenida paso a paso. Aló, buenas tardes. Escuchamos. ¿Qué nos quieres preguntar o aportar al tema de hoy? A ver, yo quería como preguntarle a la doctora. Yo tengo, Mariana tiene 12 años y ella es una niña muy rebelde y muy grosera. A ver, cómo tratar ese tema con ella, porque yo la trato bien y ella es grosera. Entonces, no sé, pues será por la edad que tiene, es muy difícil porque ella es muy difícil. Entonces, bueno, quería felicitarlos por el programa, excelente programa. Y esa era como la duda que tenía. Muchas gracias. Hasta luego. Alejandra, muchísimas gracias. Ya como vamos a ir desarrollando el tema, creo que ahí irás encontrando la respuesta. Pero algo que decirle así de primerazo. A veces le echamos la culpa a la edad de muchas cosas. A mí no me gusta hablar de, en esta etapa del desarrollo, no en esta edad pasa esto, porque es que no todos pasan por lo mismo. La niña está en una preadolescencia, donde las hormonas empiezan a disparar y hay mucho mal genio. Y hay mucha agresividad y no se sienten bien con ellos mismos ni con nadie. Entonces, mucha conexión, mucho entender, más que hablar, escuchar. Escuche la pregunta, le haga preguntas abiertas, cómo te fue, cómo te sientes, y por qué te sientes así, qué piensas hacer y cómo lo piensas resolver. Porque es que los papás somos muy controladores. Tienes que hacer esto ABCDF. Y a esa edad ya, ya poco les interesa. Entonces es conectarse, tener tiempo especial con ella y escucharla mucho. Y tratar de involucrarse en lo que a ella le guste, en sus gustos. Eso sería lo que yo le recomendaría para que se acerque a esa niña que está entrando. Y muy atenta, a ver cómo es que se siente con el comportamiento de ella. ¿Cómo se siente para saber qué le está diciendo? Que la gente está buscando Mariana con ese comportamiento. Que no se está diciendo Mariana, bueno. ¿Qué comportamientos de los niños los hacen sentir lastimados, derrotados, que se dan por vencidos ustedes como papás o como adultos? No, el que no oigan. Ya, ¿qué más hago? Le he dicho 40 mil veces que guarde los juguetes, que se lave los dientes acá. Ay, perdón. Que no oiga, Leo. No, estamos hablando de esta. ¿O a los niños? Estamos hablando de la meta de la venganza. Que nos haga sentir igual derrotados. Exacto. Son los papás los que se sienten derrotados, exactamente. Lastimado, decepcionado, incrédulo. Lastimado. Sí, a mentiras. Que no me acuerdo qué más. A mí me dicen mucho los papás en consulta cuando les dice te odio. Tú no eres mi mamá, ya no te quiero. Váyase. Váyase. No te quiero saludar, no te quiero ver más. Ahí se sienten lastimados, ofendidos. Entonces, como frases hirientes, ¿cierto? Lo podríamos decir de esa manera. Sí, que ahí es donde sin duda ellos están manifestando ese desquite. Ese desquite. O a veces los gestos también. O gestos. O rompen cosas. A propósito, después de que se les regañó alguna capa, pasan y tiran la porcelanita por ahí. Vea para qué mamá están. Romper cosas. Le quiebran la manita al muñequito, a la manita del centro. O a los juguetes del hermanito. O a los juguetes del hermanito. Muy bien. ¿Y qué comportamientos de los niños los hace sentir, perdón a ustedes ahora sí, que no sabemos qué hacer? Ya. Que hasta aquí llegué derrotado. Todos. Desesperado, perdido, inútil. Sobre todo cuando sí, cuando se ha insistido mucho en una misma cosa. Cuando ya hemos pasado por todas las anteriores. Cuando todas las metas ya. Es que se le habla y se le dice y lo mismo y se le repite. ¿Y en qué idioma le digo? Sí. ¿Qué más? Ay, repetir. No, pues es que es básicamente en serio. Cuando nos sentimos inútiles con nuestros hijos. Porque a veces también cuando uno siente que ellos tienen pesadillas o cosas que uno no detecta fácil qué es lo que les pasa. Como los miedos de los niños nos hacen sentir así. Miedos en ellos. Lo pongo esa como. Estamos hablando de conductas en los niños. Entonces acá, tenerles que repetir y los miedos en ellos nos pueden hacer sentir. La luz, ya lo acompañé, ya estamos aquí topes, qué hacemos y todo. Sí, de acuerdo. Me tengo miedo. Uno agota todas las opciones. Todas las opciones. Entonces le cambia el pañal, entonces le da tetero. Eso. Entonces ya está lleno, ya está seco, no tiene frío, no tiene calor y sigue llorar. Es cuando uno dice, eso es gadejo. Pero realmente no es gadejo. Hay detrás de eso, hay algo. Hay algo ahí, sí. Muy bien. Listo. Entonces ese sería el cuadro donde los sentimientos o emociones que nos producen estos comportamientos hace que detectamos. Repitamos la emoción que genera cada una de las metas cerradas. La atención que genera, que nos sintamos fastidiados, irritados, culpables o preocupados. Esta, la atención. El poder nos hace sentir provocados, desafiados, amenazados o derrotados. La venganza, lastimados, decepcionados, incrédulos o disgustados. Y cuando la meta es la deficiencia, nos sentimos desesperados, inútiles, perdidos o deficientes. O sea, siempre. O sea, siempre. Esa emoción que sentimos es la clave para detectar qué meta equivocada tiene el niño. Ok. Identificamos esa emoción. Me siento irritado, fastidiado. Tengo claro que la meta errada de ese comportamiento es la atención. Ahora, no oír, por ejemplo, me puede causar esa meta errada, pues me puede llevar a detectar esta meta errada o me puede llegar a detectar la meta errada de venganza. Los dos comportamientos están en los dos. Pero depende de cómo me siento. ¿Cuál es la emoción que prima en mí? Cuando yo hago este ejercicio con los papás en consulta, les digo, bueno, ¿y qué es lo que sientes? Entonces, en el momento, cuéntame la última vez qué pasó. Y eso lo hacemos en padres, ayudando a padres. La última vez qué pasó. Descríbeme la situación. ¿Qué sentiste? No. Una rabia. Listo. Entonces, ubiquémonos en el primero. Ubiquémonos. Yo tenía ganas como de pegarle. Poder. Porque entonces esta persona se sentía provocada. Entonces, ahí es poder. Entonces, es que el papá sienta muy bien y la mamá piensa muy bien. La última vez que mi hijo hizo eso, yo cómo me sentí. ¿Qué fue lo primero que yo quise hacer? Ahí yo ya entiendo el sentimiento, la emoción y puedo detectar cuál es la meta del niño. Ok. Son estas cuatro metas las que tenemos que llegar a detectar frente a un mal comportamiento. Preguntarnos cómo nos estamos sintiendo para poderla detectar. Detectamos la meta. ¿Y entonces? Hay algo muy importante y por eso traje la tabla para decirlo literal, que quiero decir las palabras textuales que están en la tabla. Precisamente. Porque son muy importantes porque Rudolf Dracus, a partir de todo lo que estudió con Alfred Adler, que es el padre de esta teoría de donde se desprendió todo, él pone las palabras precisas y él habla que en esta meta, en la meta de la atención, el niño qué nos dice, cuál es el mensaje tácito, el niño hace pataleta. El niño es una pataleta, ya. Y entonces uno dice, no, es que es un desobediente, es un malcriado, me la está montando o es conmigo. Es manipulador. Es manipulador. Esa palabrita es muy común. Pero el niño qué nos está diciendo de verdad, date cuenta de mí. Incluyeme de tal forma que me sienta útil. Eso es lo que el niño nos está diciendo. ¿De qué forma ustedes pueden hacer que sus niños se sientan útiles? Moni. Preguntándoles antes de tomar una decisión. ¿Cómo más? Asignándole una tarea específica. Exactamente. Tomando nota de lo que necesitan o creen que pueden necesitar. Antes de dárselo pues o de obligarlos. Mira, ¿tú quieres ir a clase de música o quieres ir a clase de fútbol? Es que yo quiero que sea música. Sí. Sí, es que es lo que yo diga, exactamente. Consultarles. Consultarle, pero no consultarle que pensarán los papás, no, entonces le tengo que pedir permiso. No. No, porque es que estamos hablando de respeto mutuo y es que yo también tengo que tener en cuenta la necesidad del niño. Tengo que tener en cuenta el gusto del niño, lo que quiere en ese momento, no lo que yo quiera. Porque puede que yo quiera en ese momento meterlo a clase de música porque toca muy lindo el piano en la casa, pero es que lo que quiere tocar es en la casa, no delante de la gente. Entonces ahí tengo que tener muy en cuenta que el niño me está diciendo, date cuenta de mí, inclúyeme. Yo te quiero ayudar. Entonces ahí es cuando yo le digo, por ejemplo, te amo y te dedicaré tiempo más tarde. Espérame, yo voy a contestar esta llamada. Mientras tanto toma estas plastilinas, juega un momentico y cuando termine de colgar, estoy contigo y le demos un cuento. Yo lo estoy incluyendo y me estoy dando cuenta que él me necesita. ¿Qué otra opción o qué puedo hacer con él? Lo distraigo. Ejemplo, yo le digo a los papás, miren, si usted tiene que trabajar en la casa, entonces le va a hacer una cajita de trabajo en casa. Trabajo con papá y le pongo un sticker, que esa es la caja especial, para cuando papá está sentado en el computador, el niño saca su cajita, que es especial para sentarse a trabajar con papá y se va a sentir súper importante. Y su caja tiene stickers, lapiceros, hojas para rayar y se sienta en la mesa con papá a trabajar hasta que papá trabaje a él también y ya se pueden ir a estar juntos. Esas son como recomendaciones generales de qué hacer frente a las metas cerradas. A esa meta de atención. A esa meta de atención. Ajá. El niño quiere una atención excesiva, pero si yo le doy servicios especiales, estoy alimentando esa meta. Ahí es cuando yo le digo una vez lo que tiene que hacer y actúo yo. ¿Qué es dar servicios especiales? Dar servicios especiales es que el niño tiene cuatro años, cinco años, y ya se puede lavar los dientes solo, ya se puede vestir, pero el niño como quiere llamar mi atención excesiva, mami vísteme, mami bañame, mami cepíllame, mami. Entonces cuando yo no lo hago, el niño llora y hace pataleta porque no lo dice, pero él ya escapa solo. Entonces yo lo tengo que entrenar. Esa es otra de las acciones que puedo hacer para poder combatir esta meta. Entrenarlo para que mira, vamos, te voy a enseñar a lavarte los dientes, te voy a enseñar a vestirte solo. Yo te pongo el pantalón y tú la camisa metes la mano por acá, la otra mano por acá. Cuando yo le doy herramientas, él ya no tiene por qué llamar la atención. Estamos hablando del qué hacer cuando yo ya detecté que la meta es atención. También una tabla de rutinas. Las rutinas son demasiado importantes porque cuando él sabe qué tiene que hacer, no tiene que estar llamando la atención. Y el niño lo que necesita es autonomía, que nosotros los padres le enseñemos a ser autónomo para que no dependa todo el tiempo de mí. Pero eso también va acompañado con tiempo especial y pasar con ellos un tiempo de calidad, porque así no va a querer llamar la atención de forma negativa para que yo esté con él. ¿Estas metas cerradas se manifiestan a partir de qué edades? La meta errada, ellos toman decisiones desde que nacen y ellos nos van midiendo y nos van probando. Pero lo pregunto es porque las soluciones que hemos dado hasta el momento están muy enfocadas como a niños un poco más grandes, pues la cajita de herramientas, el enseñarles a lavarse los dientes, a vestirse, pero si lo hacen y todavía no hay lenguaje, no hay autonomía para ciertas actividades o destrezas motrices, ¿qué hacen? Cuando empieza esta meta errada, es un bebé, ¿cierto? Hay algo que es el círculo del vínculo o el círculo del apego seguro. Entonces el niño tiene una necesidad, yo lo hago así pues porque lo pinto en conferencias, el niño tiene una necesidad, aquí tenemos la necesidad. El niño llora porque es bebé y no sabe hablar, llora, llora, llora. Entonces yo acudo a satisfacer esa necesidad, hambre, frío, calor, sueño o simplemente que yo lo cargue porque uno los carga y se calla. Entonces hay una necesidad satisfecha. Cuando hay una necesidad satisfecha, entonces ya hay un apego seguro y el niño que empieza a decidir y a entender de bebé, puedo confiar en ese adulto y puedo confiar en mí. ¿Por qué? Porque yo soy importante para él y yo no estoy diciendo mentiras. Pero cuando el niño llora y llora y llora y llora y esa necesidad no es atendida, cuando el niño entiende que tiene que llorar más duro y tirar la cosa porque entonces ya tira, entonces ya tira las cosas y vuelve y las tira y vuelve y las tira, obviamente hay etapas del desarrollo donde todos lo tiran porque les parece muy chévere que se lo recojamos y volverlo a tirar y el sonido. El niño entiende que para que papá, mamá, empleada o la persona que lo cuida lo mire y lo escuche y acuda a él, él tiene que gritar o tirar las cosas y ahí es cuando está llamando la atención excesiva. Y eso tiene que ver con tomarlo en cuenta e incluirlo, porque es que incluir no solamente la cajita que yo les estoy diciendo, incluir es, yo me voy a sentar, te voy a poner en tu mesita y yo le voy hablando y voy estando con él y voy cocinando y voy mirando cómo va, y hola mi amor y le pongo el cuentico, contarle, mira, estoy haciendo una sopa delicio, eso es incluirlo. Y en ese momento él puede sentirse útil, no nos va a ayudar, pero mira, me vas a tener esta cuchara, una cuchara de palo, y él le da ahí pues a la mesa, pero está siendo útil porque lo estoy involucrando, así no necesita llamar la atención. Muy bien, vamos a ir yendo una por una de estas metas cerradas, hemos abarcado un poco lo que tiene que ver con respecto a la atención, cuando nos sentimos irritados, fastidiados, desesperados, si no sabemos qué hacer, muchas veces, no son los únicos, aquí ya tenemos como unos tips de cómo actuar, entonces para corregir esa meta errada y que esas actitudes que hace, buscando ese comportamiento y produciendo ese sentimiento en nosotros, pues no se repita, que es finalmente lo que queremos con este tema. Para que no pierda la atención ninguno de nuestros televidentes, quédense ahí conectados, vamos a una pausa muy corta con esta frase, y ya regresamos a seguir hablando de metas erradas. La frase clara, contundente, un niño que se porta mal es un niño que no se siente bien. J. Neal se nos regala esta frase, ya regresamos. ¿Qué le pasó? Papá, 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 papá. Mamá. Luciana. Pero mi amor, ¿pero qué quieres coger? No, la galleta. Luciana. Mi amor, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Luciana es nuestro mamarazzi de paso a paso, bellísima, con sus penaditos, con sus antenitas ahí, y que además nos sirve como un ejemplo buenísimo para esto, las metas erradas. ¿Qué querría Luciana? ¿Coder la galleta? ¿Le estará incomodando el caminador? ¿Se querrá parar de ahí? ¿Quería que le tomaran otra foto? ¿Qué será? Ese es nuestro tema hoy, metas erradas. Y recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv. Y vamos en atención. Vamos a pasar a poder. Pero voy a hacer una aclaración, porque es que nuestra experta hoy tiene una tabla en mano, yo también la tengo aquí. Yo se las quería mostrar, pero no se consigue una mejor que esta, porque son unos libros especializados de disciplina positiva, que no se consiguen en Colombia, que además los únicos autorizados a distribuirlos tienen que pertenecer a la Asociación Internacional de Disciplina Positiva, porque se quedan a preguntar, venga, ¿dónde consigo la tabla? No hemos podido sacarla de una manera en la que podamos divulgarla para todos, pero con esto basta, porque ahora, de hecho nos quedamos hablando de eso en el corte, bueno, y si uno no tiene la tabla, o si hay un comportamiento ahí, y uno pues está súper sulfurado, no, un momentico, a ver qué fue lo que dieron en paso a paso, cómo me siento, no, lo que el niño quiere. Y el trago de la cuadrícula. Exacto, eso no pasa así, hay como que dejar fluir, y Paula nos proponía en el corte un ejercicio antes que cualquier disciplina positiva, y es como preguntarnos también como padres, a ver, esto ya está como crónico, ya lleva varios episodios, a mí de verdad me fastidia un montón y yo siento que no puedo más, pero, ¿qué está pasando? Algo tiene el niño, si uno revisa uno qué ha hecho en los últimos dos, tres días, algo encuentra uno, claro, yo ayer me fui todo el día, antier tuve reuniones en la casa, pero no le pare ni cinco de bolas, hoy le grité, detenga. Llevo 20 minutos, aquí tengo el celular, y él me llama ahí, sí, es más como sentir, pensar, hacer conciencia de qué estamos sintiendo, porque a veces una misma situación, dependiendo del contexto, la hora, la misma situación de una comida nos puede generar impaciencia, nos puede generar rabia, nos puede generar impotencia, y ahí es donde hay que entrar es simplemente eso, mirar por qué nos estamos sintiendo nosotros. Yo decía, Paula, este tema es muy complejo de explicar, pues llevamos dos programas, tratando un poco de que entiendan, pero es que de verdad, ayuda muchísimo a cómo generar comportamientos nuestros que ayuden a los comportamientos de los hijos, finalmente. Tú decías algo súper importante, una comida, no es la misma batalla de la comida a mediodía que en la noche, porque en la noche ya están cansados, entonces la meta a mediodía puede ser diferente a la meta de la noche. Para el colegio, entonces no quiere comer, pero entonces uno no sabe si es que el niño hizo las tareas rápido, si fue que tuvo que bañar, si fue que de pronto la mamá por pura equivocación le echó sal al jugo en vez de echarle azúcar y no se dio cuenta, y el niño tomó eso y nadie supo eso, porque eso pasa. No, la semana pasada mi esposo en vez de echarle rince en el pelo le echó aceite de almendras, y llegó, se fue con ese pelo como para freír huevos ahí. Ay Dios, bueno, esas cosas pasan. Pasemos entonces al poder, recordemos cómo nos sentimos. Claro que sí, las emociones son provocado, desafiado, amenazado o derrotado. Ahí es cuando hablamos de lucha de poderes, y los niños tienen poder, ellos nacen con poder, y eso es lo que no queremos entender los adultos, y es que este no se va a salir con la mía, con la suya, y usted contra mí no puede, olvídese muchachito. Se siente desafiado, es que aquí se hace lo que yo digo. Eso, y resulta que... Y el niño dice, en mi casa se hace lo que yo obedezca. Exacto. Y cuando uno de casa también, yo de lo mismo. Yo estaba pensando en eso también. También hay disciplina positiva para parejas, si quiere que le diga y lo voy introduciendo. Muy bien. Los niños tienen poder, y es importante que los dejemos utilizar ese poder, y enseñarles que ese poder lo pueden utilizar de forma constructiva. Entonces cuando sentimos esa emoción, el niño que nos está diciendo, déjame participar, déjame ayudar, dame opciones. Porque es que cuando hay lucha de poderes, siempre hay un adulto controlador, y se vaya y punto, y silencio, ya no más, ni una palabra más. Ay, yo me acuerdo de una que me decían a mí también. Los papás... Y no me contestan. Y le acababan de dar a uno un corrazo, y no vaya a llorar. Y no vaya a llorar. Porque le doy yo. Tome para que llore por algo. Entonces ahí es una lucha de poderes donde el adulto cree que tiene más poder, pero el adulto sigue poniéndose bravo, entonces el niño ya después se ríe. Y peor, cree que ganó. Ironía, burla. Entonces el niño, ja, 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 pero ¿por qué se ríe? Y los papás histéricos, y el niño riéndose, y más hace las cosas delante del papá. Y a uno que le da más risa siempre en el momento. Uno cuando le dice, no se rían. La cobia ahí con el hermanito. Que no los quiero, el pollo. Muy bien. Entonces el niño nos está diciendo, déjame ayudar, dame opciones. Opciones limitadas. Ahorita hablaba de opciones limitadas. O sea, no es una orden tácita, la hace y punto. No. Quieres, tema comida, cuatro cositas en el plato, escoge dos cosas del plato que te quieras comer. Entonces quiero el arroz y la papa. Entonces ya los papás, pero ¿y la carne? Ya, metieron la cucharada, ya no funcionó, porque tiene que tener el control. No, la carne te la sirvo más tarde, te la sirvo a la comida. Entonces darle opciones limitadas. Redirigir ese poder hacia algo positivo. Vamos a poner unas normas cuando son más grandes. Que ellos también pongan los límites. Límites, obviamente, aceptables por todos y respetuosos para todos. Entonces él nos puede ayudar a poner unos límites. Y le digo que participe, que ideas tienes, ¿cómo crees que podemos hacer esto? Hablo con él, ¿qué te pasó? ¿Por qué reaccionaste así? Sí, la clave para no entrar en esa lucha de poderes es yo calmarme. Yo me tengo que calmar para yo poderlo calmar a él, para yo poderlo dirigir. Ahí es cuando hablábamos de neuronas espejo, ¿cierto? Que mi emoción se le pega al otro. Entonces, para que el niño esté tranquilo... Tema de próxima semana. Sí, para que lo esperen, además. Para que el niño esté tranquilo, pues yo tengo que estar tranquila. Y si la cosa es ya que no sé qué más hacer y estoy desesperado, llevado de la rabia, lo mejor que yo puedo hacer es retirarme de la situación y no entrar en conflicto. Tiempo fuera positivo para el adulto. Y no obligar al niño, porque es que yo no puedo obligar a que el niño haga lo que yo quiero. Ahí es cuando hablamos de ganarnos la cooperación. ¿Cómo me voy a ganar la cooperación o la obediencia? Porque la obediencia viene de afuera hacia adentro. En cambio, la cooperación viene de adentro hacia afuera. Y ellos son muy inteligentes y uno tiene que ser muy inteligente. Hay que lavarse los dientes. ¿Usted cómo qué los quiere lavar? ¿Con la crema, con tíner o con vinagre? Ellos no van a escoger ni el vinagre ni el tíner, pues con toda seguridad. No crea que casos se han visto. Eso no me gustó mucho. No, usted se los da con petróleo. No, 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 no. Uno tiene que dar opciones que todas lo dejen a uno tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sí, porque casos se han visto que escoge el tíner y entonces ahí como le va a decir no. Entonces le dicen, ¿cómo quiere tomar el tíner? ¿Con crema ventana o qué? ¿Con el barrio bucal? Michael, esto es la línea. Papá de Miguel Ángel y Gabriela. Bienvenido, Michael. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Con un susto impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos tranquilicemos todos. Estaba acá alegando con mi esposa, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Dilo tú, dilo tú. Muy bien, bienvenido, Michael. Muchísimas gracias. Mira, Miguel Ángel, ocho años, Gabriela, cuatro meses. Miguel Ángel es un niño que tiene metas, tiene todo este tipo de cosas en la casa, atención, tiene todo. Lo tratamos de organizar, pero veo que nada me está funcionando. Estoy cerrado. No sé qué es lo que pasa con Miguel Ángel. Es un niño demasiado inseguro. Ya se ve reflejado en el deporte que él practica. Los profesores me dicen, Miguel Ángel, necesita todo tipo de aprobación en todo momento, notas de la escuela. Y la verdad, muchachos, no sé qué hacer. No sé qué hacer, estoy totalmente omnibulado con ese tipo de situaciones y quisiera que me asesoraran con eso. Muchísimas gracias. Michael, muchas gracias. Y Michael tiene susto, ¿cuál es la metarrada? Michael tiene susto, se siente... No, 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 susto de llamar, pero no. Perdido. Pero frente al comportamiento de su hijo, se siente derrota. Es que Michael decía, yo ya no sé qué más hacer. Sí. Entonces podemos, pues de una vez a mí se me ocurre que está en la meta de la deficiencia asumida, porque es cuando se siente desesperado, perdido, inútil y deficiente. Me lo hago a un lado y no sé qué hacer. Ya, me rindo. Me rindo. Sí. ¿Y qué nos está diciendo Miguel? Es que se llama el niño. Sí, Miguel Ángel. De ocho años que Miguel Ángel está entrando a una edad que se llama la edad del no retorno. Y es una edad complicada e inexplorada, porque es que muchos psicólogos hablaron de la primera infancia, preadolescencia y adolescencia y dejaron un huequito. Y en ese huequito vienen los ocho, vienen los nueve, vienen los diez, donde es una edad que los niños empiezan a sentir, que son muy grandes para unas cosas, pero pequeños para otras. Y buscan mucho la aprobación, porque es que es como si fuera, tú hablabas en el programa que hablaban de la meta la vez pasada, que los tres años es la adolescencia infantil. Ellos, los niños tienen unos ciclos y van repitiendo estos ciclos del desarrollo. Esa edad tiene que ver mucho con... Lo vimos, perdón paréntesis, en el programa El Árbol de la Vida, lo pueden consultar, un programa muy bonito que lo ayuda a uno a entender muchas cosas que tienen que ver con los ciclos. Así lo encuentran en YouTube, Paso a Paso, Telemedellín, Árbol de la Vida. A Michael y los que estén interesados lo pueden buscar. Y es muy importante para los papás de los niños en estas edades que se acerquen a entender que el niño en este momento se siente muy perdido, porque es que él vuelve otra vez a esa niñez donde te necesito, pero te necesito, pero déjame solo. Te necesito, pero bien lejos. Pero bien lejos, pero te necesito. Entonces, ¿uno qué hace? Se hace a un lado, pero papá, entonces vuelvo y pero ya no quiero. Entonces, es una confusión y por eso Michael dice, yo ya no sé qué voy a hacer. Yo le he dado todo, le hago todo y nada. Porque es que el mismo Miguel Ángel no sabe qué quiere. Y es la edad de las obsesiones. Entonces, es la obsesión por un videojuego, por un muñeco, por una película. Y repite, entonces los papás dicen, pero es que no quiere sino ver esa película y la ve todos los días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eso es malo? No, es normal. Es la edad de las obsesiones. Repiten, 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 porque reafirmando lo que les gusta. Y aparte de eso, él está entendiendo la vida como es. Ya la fantasía queda a un lado. Ya entonces no son los superhéroes, las princesas, no. Ahora hay una vida real donde tenemos un país que tiene violencia, donde mi papá se puede morir. Entonces, ahí les empieza a dar miedo la muerte de los papás. ¿Qué les da en cuatro añitos cuando les da la angustia por separación? Mira cómo repiten. Entonces, pasa el primer septenio y ya viene él a entender es que nada es eterno. O sea, la plata se puede acabar. Hay guerrilla en Colombia. A mi hijo le dio por la guerrilla. A mi hijo era con el tema de la guerrilla porque estudia en un colegio arriba. Y él decía que no quería volver porque se le iba a meter la guerrilla al colegio. ¿Y él no? Al mío le dio con el miedo a crecer. Al miedo a crecer. Mi hijo también. No quiero crecer. Mamá, no cumplas años. Tú vas a amanecer del mismo tamaño. Sí, así me decía. ¿Y cuántos años tenía cuando preguntó? Sí, iba a cumplir cinco. Se despertó esa noche cuatro veces llorando que él no quería cumplir años. Pero era eso. Pero hay una cosa también que decirle a Michael. A crecer y a que tú también crezcas y te vayas en algún momento. A Michael también hay que decirle que tranquilo, todos hemos pasado por eso. Todos en algún momento lo hemos visto y nos volveremos a sentir así. Entonces, nos sentimos derrotados. Entonces, bueno, ahora nos saltamos para ayudar a Michael. Esa es una atarrada, sí. Entonces, ¿qué está diciendo Miguel Ángel? No te des por vencido conmigo. Enséñame paso a paso. Bien. Vamos bien. Enséñame paso a paso, de a poquito, ¿qué debo hacer? No te des por vencido. Entonces, ahí es cuando nosotros provocamos situaciones para Miguel Ángel que lo hagan sentir exitoso. Yo, un ejemplo en el tema, pues alguna vez con el tema del coloreado que los profes molestan mucho porque no termina de colorear lo que empieza. Yo le digo a los papás, mire, póngale a colorear algo. Si es grande, tiene una bomba. Hace un dibujo con bombas. Hoy colorea las tres bombas y logró las tres bombas súper y no decirle, no has terminado, dejaste incompleto y las tres bombas que coloreó, ¿qué? Y es como uno en el colegio, pues yo no sé si a ustedes les tocó la libreta cuando con azul y rojo, el rojo era los que perdían. Entonces, eran dos rojos y puros azules y los papás, y estos rojos, pero los azules nunca, los dijeron está muy bien por esos diez azules y bueno, vamos a mejorar los dos rojos. Es lo mismo, él necesita motivación, él necesita aliento, él necesita, eres capaz, tú puedes, lo hiciste súper bien y lo que no hizo súper bien, lo vamos a mejorar. Vamos a ver cómo podemos mejorar en esto y darle, hacer que él pueda tener logros. Entonces, si él canta muy bien, vamos a cantar juntos, vamos a karaoke, vamos a poner un karaoke, que ahora es muy fácil conseguir un karaoke por YouTube, no sé, y vamos a cantar. Que pinta muy lindo, te voy a comprar. Entonces, le llego con un pliego de papel y crayolas para que pinte y eso quedó hermoso, porque él necesita que le suban esa autoestima y sentir que es capaz. Y si él ve que su papá está derrotado. A partir de pequeños estímulos. Claro, de pasito a pasito. Pequeños estímulos. Tener paciencia, porque muchas veces los logros que tienen con uno, muchas veces con uno pintan muy bien, cantan muy bien, juegan muy bien y cuando se enfrentan a un partido con sus amiguitos no lo hacen tan bien y hay que tener paciencia también un poquito. Hay que tener paciencia porque no todos son buenos para todo. ¿Algo más para decir de qué hacer frente a esta meta errada de derrota, impotencia, insuficiencia? Confiar en el proceso de que él va a aprender y entrenarlo. Si es, es que pasa mucho con este tema del fútbol. Hay muchos niños, el mío no puede con el fútbol y lo entendimos desde siempre. Él es artista y él nunca le dice que es una pérdida de tiempo. Él dice que el fútbol es una pérdida de tiempo y no le gusta. Entonces, los papás quieren que sus hijos jueguen fútbol. Somos un país de fútbol y es como, entonces el niño, claro, va a jugar y entonces me dice mi hijo, me decía, es que a mí nunca me escogen porque yo soy el que me dejo meter el gol, yo no sé qué. Entonces, al niño no lo van a escoger. Si yo insisto en que esté en fútbol y en que, pues obviamente no va a tener logros y se va a sentir derrotado y va a sentir que no es capaz y esa autoestima va para el piso. Pero si el niño es muy bueno en tenis y le gusta, le podemos preguntar qué deporte crees que te gustaría, si es que tenemos muchas ganas de meterlo en un deporte. Tiene todo que ver con el tema de educación emocional que hicimos hace poco e inteligencia emocional, que es lo que quisiéramos. Muy bien, nos queda faltando el que hacer frente a la última meta errada, que es la venganza. La venganza. Aunque las invertimos, pero déjenmela ahí, nos vamos a ir al corte, así súper obligado, nos vuelan la cabeza y sí, meta errada. Meta errada, pero nos vamos con una de las grandecitas pequeñitas que tenemos hoy en Paso a Paso. Y esta nos la regaló Valeria. Tío, ¿tú por qué estás sin pelo? Ah, porque estoy ya muy viejito. Ay, tío, yo creo que a ti se te pasó el pelo para los brazos porque pareces el hombre lobo. Valeria, a los seis años, grandecitas pequeñitas con el tío lobo. Ay, lo mató. ¡Aú! Antonella y Cristóbal están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar a pasoapaso.tv sus videos, sus fotografías, se nos están sacando las fotografías. Si se nos sacan, me toca empezar a poner a mí fotos mías de cuando estaba pequeñito y no les van a gustar tanto. No les van a gustar tanto. Sí, estoy muy triste porque creo que Antonella y Cristóbal fueron las últimas. Sí, seguro. Ya no hay más. No hay más fotos para Mamarazzi. Entonces, yo no sé, debe tocar quitar esta sección. Acabemos este programa hasta que no manden fotos. Acabemos, cerremos paso a paso. Acabamos paso a paso hasta que no manden fotos para Mamarazzi y no seguimos. No, nos mandan las foticos. Uno todos los días les toma fotos. Si por mí fuera, en serio, si por mí fuera. Yo les llenaba eso de fotos de Jacob y Florencia. Pero les dejo ese espacio para sus hijos, para que se reúnan en la casa, para que los vean en televisión, porque además a nosotros nos alegran mucho la pantalla, nos dan mucho contenido, sobre todo de dicha, de felicidad, de emoción, llenan de sentido este espacio. Así que esperamos las foticos paso a paso, arroba telemedellín.tv. ¿Cómo se siente? Bien. Frustrado. Con que no manden las fotos. A ver, me está errada de los papás. Triste. Desafiado. Desafiado. No las van a mandar, se ramó el chuz. Sí. Te vas a vengar. Te vengar. También. Es que ya no es mío, yo me descrito, pongo fotos mías. Y las fotos mías de chiquito, no es que sean muy bonitas. Ustedes verán. Y de grande. Ahí lo tienen. De grande también. Ya te compuso. Muy bien. Nos falta indagar un poco por esta última meta errada, venganza, que nos produce. La venganza nos produce, nos sentimos lastimados, lastimados, decepcionados, incrédulos o disgustados. Ahí es cuando hablábamos que los niños a veces le dicen a los papás, no te quiero, eres feo. Y tú que hacías pues la seña de sacar la lengua, eso. Lo haces perfecto. Váyese. Váyese. No eres mi papá, yo no te quiero. Entonces el niño se está vengando porque tiene dolor y se siente herido. Y el que nos está diciendo, me siento dolido, valida mis emociones. Eso es lo que nos está diciendo. Me duele, estoy triste. Pero como no lo dice, porque no tiene la capacidad de entender qué es lo que le pasa, pues él se porta de esa manera y quiere vengarse. Con ese dolor quiere que el otro sienta lo mismo. Exactamente. Hacerlo sentir igual a lo que sienta. Hacerlo sentir igual. ¿Qué diablos hacemos? Entonces ahí valida mis emociones. ¿Te sientes triste porque no te dejé salir al parque? Mira mi amor, yo entiendo que te sientes triste. ¿Sabes que yo también me he sentido triste algunas veces cuando ta, ta, ta y le puedo contar? Decirle también cómo me siento yo. Me siento muy triste porque me sacaste la lengua o porque me pellizcaste, me dolió y me siento en este momento muy confundida. No sé qué hacer, tengo rabia. Entonces cuando yo digo las cosas, él sabe qué esperar de mí y él aprende a hablar y a decir la emoción y se la estoy validando, pero también le estoy diciendo. Y pocas veces pasa eso. Cae siempre la respuesta, ah, sí, entonces yo me voy. O sea, yo me voy a ver qué son capaces de hacer sin mí. Ahí les queda el mercado, ahí les quedan las ollas, yo me voy. Pero sabe que cuando yo hago eso, un poco sin hacer conciencia de que estoy poniendo en práctica la disciplina positiva, que allá es donde todos tenemos que llegar, Florencia particularmente voltea a contemplar. Mamá, disculpa. Sí, sí. No saben qué hacer con uno. Realmente se invierten los papeles. Se invierten los papeles. Inmediatamente. Claro, estamos enseñando empatía. Entonces el niño ahí, mira que ella, en vez de vengarse porque tú no reaccionas de una manera fuerte, no la estás castigando, no la estás pegando ni castigando, porque en ese momento no debemos hacer eso, sino validar esa emoción, decirle cómo me siento y en ese caso tomar algunas acciones para remediarlo físicas. Un beso, como hace Florencia. Florencia es una maestra. Es que los niños son maestros. Un beso, un abrazo, un discúlpame, quieres comerte un dulce, vamos a jugar lejos. Un beso, un beso, un discúlpame, mamá. Ya, cada retiro es nada. Absolutamente. Pues ahí están entonces las metas erradas que podemos identificarlas a partir de cómo nos sentimos nosotros. La atención, el poder, la venganza. Voy, me comprometo a tratar, no sé, de alguna manera de publicar esta tabla, aunque sea en las redes, para que ustedes la puedan tener e imprimir, tenerla ahí como en la nevera, funciona muy bien, conozco muchas familias que practican la disciplina positiva, la tienen en la nevera, no es pues que en el momento se van a ir a leer, muy bien, muy buen punto, no es que se van a ir a leer a ver la meta, no, pero uno refresca el concepto permanentemente, incluso se vale actuar mal y luego ir a ver cómo fue que debía haber actuado, ya la próxima vez seguramente va a reaccionar de una mejor manera, entonces me comprometo a buscar aquí con el equipo de redes una solución para compartirles esta tabla de manera que ustedes puedan un poco leerla, entenderla y hacer uso de ella, pues de eso se trata, de compartir el conocimiento, para eso es este espacio, Pau, mil gracias. Gracias a ti. Por acompañarnos, muy claro, saldamos la deuda de qué hacer frente a las metas cerradas, quienes no se vieron en el programa anterior, que también salió muy bien, Leo les decía, está en YouTube, lo pueden buscar, metas cerradas, y nosotros pues nos volveremos a encontrar. Nos encontramos, lo importante es recordar detrás de cama, el comportamiento de un niño, siempre hay una necesidad, y pensemos qué estamos sintiendo nosotros antes de reaccionar. Nos vemos. Chao. Chico y chao. Feliz fin de... Chico y chao. 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 Gracias.